Al final es una cuestión de debatir nuestra libertad de expresión, es lo que está en juego. Y creo que la Corte va a jugar un rol fundamental y seguramente más tarde en el programa vamos a poder conversar de eso. Sobre tu pregunta de si es o no es una campaña política, pues lo primero que yo hice es irme al Código Electoral y leerme el artículo que define la campaña política y creo que es válido leerlo aquí en este momento. Por supuesto. Es el artículo 221. Que ellos hacen referencia. Correcto, correcto. El artículo dice, Entonces, dentro de esa definición de campaña política, se entiende que las actividades permitidas, una de ellas, o sea, que conjugan una campaña política, es la propaganda electoral. Entonces, evidentemente, lo que el Tribunal Electoral ha dicho es que esto es clasificado como una propaganda electoral y que por ese hecho es considerado también una campaña electoral y que producto de que el artículo 223 prohíbe las campañas electorales 60 días antes de las elecciones, o sea, que estamos en veda electoral, pues la valla es ilegal y se ordenó removerla. Veámoslo, vamos haciéndolo específico, o sea, los antecedentes, mencionabas, ellos están sacando el antecedente de las planillas. Correcto. Uno, dos, viéndolo de esa perspectiva podríamos decir que ellos están persuadiendo al electorado a no votar por él, o a no votar por los que ya están. Correcto. O sea, que en cierta forma, al decir no votes, es pedir el voto para alguien más. Correcto. Y sobre esa línea, yo también me hacía la pregunta ayer, ¿qué hubiese pasado si la campaña de pela al ojo hubiese sido solamente sobre los diputados que no están buscando la reelección? ¿Me explico? Pues no están corriendo, no hay un... Entonces, ¿eso sería considerado una persuasión del voto por el simple hecho de pertenecer a un partido político? ¿Cuál hubiese sido la reacción del Tribunal Electoral en ese caso, o de los diputados en ese caso? Me parece que hubiese sido un ejercicio interesante. Ya hay 21 diputados, porque, como dice la prensa, 50 están buscando, 50 a 71, o sea que había 21 opciones con las que ilustrar. Claro. Y bueno, tiene que haber sido también que coincidan esas 21 personas en alguna actuar, pues, que vaya en contra de los ideales, por lo cual Moe en este caso está luchando, que lo han dicho desde hace años, que son la transparencia y la rendición de cuentas, al igual como lo he dicho yo en este programa. Creo que José Luis Varela no se va a reelegir y creo que él no presentó su... o sí la presentó, pero no... Y bueno, él está en parte de la campaña, sí. Bueno, a ese sería un ejemplo bueno en ese caso. No sabía que no se quería reelegir. O Elias Castillo también. Elias Castillo, correcto. Sí, ese es uno. Pero bueno, lo curioso es que primero clasifiquen esto como una campaña electoral, precisamente por el hecho de que, pues, ellos no son ni candidatos, ni son un partido político, por lo cual, o sea, el artículo dice que es el conjunto de actividades organizativas que realizan los partidos y candidatos. Que es lo que alegan ellos, ¿no? Correcto. Entonces, partiendo de esa premisa, es raro que los clasifiquen como una campaña política. El otro punto que el Tribunal Electoral ha dicho, que también se debatió aquí, es el tema de que está prohibido que personas naturales, sea por medio de ellos mismos o a través de terceros, pues donen o financien una campaña, ya sea positiva o negativa, sobre un candidato. El tema aquí está en que no se puede separar a un diputado de ser candidato y ser diputado. Y me parece que el Tribunal Electoral tiene que ponderar con mayor fuerza el hecho de que estas personas sean diputados y que por el hecho de ser diputados están sujetos a una serie de leyes y reglamentos y de, por ética y moral, de rendición de cuentas y transparencia ante la ciudadanía que financia sus operaciones. ¿Me explico? Entonces, no se puede proteger a los diputados o a cualquier funcionario público de esa forma para evitar que estos hagan lo que tienen que hacer, que es rendir cuentas y ser transparentes. ¿Podemos decir que esto que hay, estos dos artículos, es como un círculo vicioso y que al final lo hicieron como para blindarse? Sí, pareciera. Y porque son dos argumentos totalmente diferentes, pero que protegen a los diputados a su medida. Un artículo invalida para unas cosas y después el otro invalida para las otras. Correcto. Y curiosamente, hay dos cosas más en el Código Electoral que quiero sacar a la mesa hoy. El único punto que, en mi opinión, sería válido para remover las vallas es el hecho de que, y bueno, aquí también depende si se considera propaganda electoral o no, pero la propaganda electoral tiene la prohibición de que sea lo que llaman campaña sucia. Y establece que cualquier aseveración de conducta ilegal que no se haya dictaminado por un tribunal competente es considerado propaganda sucia. Solamente el hashtag pela el ojo está excelente, porque eso es un llamado a la vigilancia, que es una responsabilidad de todo ciudadano. En la época de la Fundación de Estados Unidos, el dicho más famoso era el precio de la democracia es la vigilancia eterna. O sea, creo que ese dicho no pierde ninguna relevancia en nuestros tiempos. Está más vigente que nunca. Pero por el único hecho de que, además de haber hecho el hashtag pela el ojo, dicen la corrupción tiene muchas caras y ponen una cara al lado de eso, eso sí puede ser considerado como una especie de vínculo o de señalar el dedo de que tú eres corrupto. Al final es semiótica, todo tiene un mensaje, todo es un signo y todo así no se interpreta. Claro, entonces si fuese solamente un llamado a la vigilancia, pues lo entendería. Y perdón que te interrumpa, ahí es lo que decía el señor Tribaldos, hay unos mupis que no tienen imagen de nadie y que el tribunal les ha permitido que se mantengan. Sí, sí. Entonces es el juego de las imágenes, las palabras y todo esto es buenísimo que se discuta. En Estados Unidos ocurre muchísimo que existe una regulación, un grupo de personas desafía esa regulación a través de las cortes y son las cortes quienes se pronuncian para decir qué es lo legal y qué no es lo legal. En este caso, pues lastimosamente la Corte de Panamá no tiene los mejores precedentes, no tiene la mejor confianza en la ciudadanía y bueno, lastimosamente estamos en manos de ellos para que ojalá, yo pienso que Movin debería desafiar al Tribunal Electoral en la decisión que ha tomado, sustentar sus puntos de por qué no es una campaña política, por qué ellos no son un partido político ni candidatos y por qué tienen el derecho a hacer esta campaña cívica. Para que la Corte sea quien les reconozca el derecho a esa libertad de expresión que no solamente ellos, sino cualquier ciudadano. Ahorita mismo no es un hecho de defender a Movin, no. Es un hecho de defender el principio de la libertad de expresión que es algo básico y fundamental para una sociedad en democracia y cualquier atentado en contra de la libertad de expresión es un atentado en contra de la democracia y pienso que además, no solamente es un atentado en contra de la persona que lo dice, sino es un atentado en contra de la persona que se priva de la oportunidad de escuchar el mensaje, que es un mensaje importante y que no se ha dicho nada, que no sea cierto en esa campaña. Entonces, bueno, está por verse qué va a pasar. Yo pienso que Movin sí debería desafiar al Tribunal Electoral, sea con no sé qué tipo de resolución administrativa o cómo el Tribunal Electoral formalmente les comunicó. Ellos dicen que, por ejemplo, que ellos no saben si hubo una denuncia, que ellos no fueron notificados, que ellos simplemente vieron que bajaron las vallas. Eso también es lo que ellos argumentan que es una violación al debido proceso. Correcto, correcto. Y bueno, eso también es demandable ante la Corte, porque la Corte puede decirles, no, el debido proceso no se cumplió, ellos tienen derecho a poner sus vallas, que las vuelvan a poner, y entonces, una vez cumplido el debido proceso, si en efecto ellos hacen el proceso y concluyen por las razones que ya han dicho, que no son legales las vallas, las vuelven a quitar, entonces también podrían recurrir eso. ¿Cuánto tiempo podría tomar todo esto, Alejandro? Más del que debería. Más del que debería. Hemos visto que nuestra Corte, con decisiones importantísimas, se tarda 20, 15 años en responder. Un recurso de inconstitucionalidad demora más de 5 años mínimo. Entonces, lastimosamente, nuestro control de constitucionalidad es pobre y, bueno, lo que se necesita son respuestas eficaces a la mayor brevedad posible, precisamente porque estamos antes de entrenar el torneo electoral y es importante que la ciudadanía tenga las herramientas para expresarse, para comunicarse y para entenderse y para tener este tipo de discusiones que no necesariamente son fáciles, pero hay que desafiar el status quo que nos ha gobernado porque no lo han hecho de la forma más correcta, ni de la forma adecuada, ni en apego a las leyes, ni a los principios, ni a la ética, ni a la moral. Y esta es una conducta que no puede ser tolerada. El hecho de que los diputados hayan reaccionado de la forma que lo han hecho dice mucho, dice mucho, porque... Claro, lo que no es cierto no te molesta. O sabes qué, no me has publicado la planilla, aquí está, me explico, pero ellos son no solamente incapaces, sino que no pueden, o sea, no quieren presentar sus planillas porque va a ser prácticamente, sospecho, que la confesión de un mal habido, un hecho penado por la ley y en este caso, no sé si alguna vez han escuchado de lo que se conoce como el efecto Streisand. A ver, cuéntame. Es un fenómeno por el cual el intento de remover o censurar alguna información del medio genera mayor publicidad y causa un efecto no intencionado opuesto. O sea que ahora más personas conocen de esto y creo que definitivamente esto está ocurriendo con el tema de las vallas y el hashtag Pela el Ojo, lo cual es bueno porque, bueno, es un mensaje totalmente válido que hay que transmitir y les ha salido, como bien dicen en buen panameño, el tiro por la culata a los diputados. Claro, en lugar de matarlo le han dado fuego. Le han dado mucho fuego y es una campaña que no va a parar. Ellos pueden quitar las vallas, pero es una campaña que no va a parar y no solamente por mobbing. De verdad que yo me gustaría separar a mobbing porque yo sé que muchas personas tienen sus reservas con mobbing. Yo personalmente me parece que hacen una labor noble, pero aquí hay que verlo de un punto de vista frío, de ideales, de principios, de lo correcto. ¿Me explico? Y es un mensaje totalmente válido, no importa el mensajero, inclusive si fuese un mensajero con un mensaje del cual yo no estoy de acuerdo, yo voy a defender su derecho a que él lo diga, porque eso es la libertad de expresión. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Suscríbete al canal!